Vaya tela... ¿Haces escondite? No, Iván, hijo, hay mucha gente. Mario se ha rayado. Si, ahora que... A ver, Nuketown. A ver... Venga, me he metido, va. Ya, ya tienes hecho el chat. Vamos, Nuketown. Vamos, que más esos chat. Más esos chat. Vamos. Es que estáis en el grupo, y claro, están los típicos grupos de... Se ha metido, me voy a trolear. Entonces por eso no entro los grupos, básicamente. No es por otra cosa. Haces el otro chat y hay uno. Ya, ya, ya. Tenga afuera para que hagas el chat. Gimieslo, Gimieslo, Gimieslo tú. Cualquiera, pero tengan afuera para que lleguen el chat. No, no queso, no queso, no queso, no queso. A ver... No sé que te queremos, Mickey. Claro, al final. Vas a quedarme con estas caritas, claro. Lo hubiera puesto en la Sari. Si le gusta. Aguanta, aguanta, aguanta. El le muestro. ¿Pero te lo saqué a ti en Nazario, Nuke Taun? ¿Es Nuke Taun este? Correcto, correcto. Nuke Taun, escondite no, ¿eh? Escondite no. ¿No pasa nada? El siguiente icono es portugués. Esperemos. Claro, chicos, a este fue el que le saqué a Nazario, claro. Efectivamente. Míralo. Y ahora me dice escondite, pero Nuke Taun no, porque es que Nazario además fue sin escondite. ¿Para qué quieres romper las tradiciones, macho? No, no, le doy así, no voy a esconder nada. Venga. A ver, dos buenos ya estaría feo, Nuke Taun, también te digo, ¿eh? Dos feos ya igual estaría... Dos feos, he dicho. Verás. ¿Verás? Vieira, a que le toca Vieira. Es que Vieira... ¿Es que era? ¡Qué asco! ¿Es Uruguayera? Nazario. ¡Joder! Es impresionante, hay cuentas que es que... Hay cuentas que es que están... Hay cuentas... Y es que el chaval ni se... No, es que no... No reacciona, le da lo mismo. Vieira... Bueno, pues... Realizamos una venta rápida... Vaya... Es una desgracia, tío, amor. Vaya tela, tío. Nada, es que... Vale. Quita caca, hombre. Quita caca, ya. Y pon aquí a este. Vaya tela, vaya tela, vaya tela... Vaya tela, vaya tela. De hecho, lo voy a dejar... Pero como se lo voy a descartar, hombre. No, chaval, no. Un saludo para la gana. Por si se escucha. Bueno, aquí... Quita, quita Henderson, ese de mierda, hombre. No, la verdad es que está... Bueno, pero mejor naengolant. Bueno, en fin. Eh... A ver, el siguiente va. El siguiente. Es mío, es mío. ¿Qué está en el grupo? ¿Qué está en el grupo? Pensé que era... Vaya tela, tío. Rolando a Zadio le sale bien, tío. Es que, ¿por qué hay gente que tiene esta suerte? Me da mucho asco, Nuketown. Con 50 números encima, el N.I. ¿Por qué? Nuketown, deja el Share, hijo. ¿Deja el Share? Pero ¿qué hay que dejar? Que no quita el Share, Nuketown. No, eso es no señal para que te venga. Eh, sí. Yo, ahí va. Ahí va. A ver quién va. ¿Hoss, Jim o Isaacs? Les está costando. Están pidiendo turno ahí en la carnicería y no... Nuketown, la reconcha de tu repudisima madre. Si te pillo por la calle, te pongo las rodillas. Ahí está. En la nuca. La risa. ¿Qué has dicho, Gacho? Ya voy a ir editando mientras. Ah, sí, bueno. Nada, después de esto ya va, tú. No te preocupes. Me ha salido el Cienica acá, son F. No, son utilizables. ¿Qué? Así que... Bueno, mando saludos para Dani. Insiste. Insiste con el saludo para Dani. Insiste. Creo que ha dicho Dani. Y jugar para mañana. Lo que me ha liado, macho. Uy, bueno. No tiene mal equipo tampoco, eh. A ver. Tiene a Kuma, no. A ver. No vas a tener tú la misma suerte que tu colega. O sea, no os penséis que aquí se rifan las cartas buenas. Prime, no. Tampoco os penséis que es esto aquí... Bueno. Enhorabuena por tu Smaikel. Enhorabuena por tu Smaikel. Enhorabuena por tu Smaikel. Claro, Pires. Pires. Claro. La diferencia de las cuentas, chicos. Claro. Efectivamente, Jim. Claro. O Him, ¿no? Mejor Him, ¿no? Porque Jim... Ahí está. Pires, chicos. Espérate que me he salido del grupo. A ver, sin querer. Vuelvo, vuelvo. Uy, Tony Stark. ¿Se ha suscrito? ¿No? Mejor grande. Muchas gracias, Tony. Muchas gracias. Tiene grupo. Ah, no. Ah, señor. Tiene grupo en no. Sí, sí, que tengo retraso, va. Siguiente. Jos o Isaacs. Denle. Qué asco, maricón. ¿Os imagináis que le sale franceses a todo lo del grupo? Ya lo sacó, ya lo sacó. Ya lo sacó. Que estoy... Chicos, dale ya que estoy aquí. Que estoy aquí. Claro, como viven en Canarias... Una hora después, entonces... Claro. Eso es. Vamos, Isaacs. ¿Qué ha pasado la derrota? Nada, que me ha ganado, tío. No, no, no. Es que ese viejero era mío. Yo lo sé, yo lo sé. Ahí pide el mojo. Mojo picón. Mojo picón. Lo rico salsa con orio se llama mojo picón. Es que somos de Ecuador. Mira el tweet de Piqué. A Edu Aguirre. Ojo. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo cuando oí francés, yo dije, si sale MSEO, me voy. Sí. Y cuando me salió a mí, yo pensé que era Zidane, güey. Yo era así. ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¿La habéis visto? Sí. No puede ser. Le pone Edu Aguirre. Hay que venir llorado de casa. Y le pone Piqué. Te has pasado de la raya. No puede ser de mi raya. No puedo ni como... Así que va el mismo. ¡Lul, chaval! No puede ser de mi raya. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Ahí, sabes tú con la calma, eh, para compartir. ¡Hijo de la gran! Miquel, Miquel, en la recompensa de Fuchamil te lejos a ti, pierda, este día. ¡Fu! Miquel, ¿por qué no te escuchamos a ti por el micrófono? ¿Por qué no lo tengo, hijo? ¿Por qué no tengo el micro? Es que no sé ni dónde está. Si yo no me lo pongo. Yo qué sé dónde está. Bueno, no, no, no. Le caemos mal. Bueno, seguro. Le caemos mal, dice. Oye, Isaacs, de verdad, la conexión, hijo. La conexión. La conexión, de verdad. La conexión, que es que no va. Está Cacho ahí esperando al pobre. Pero, Miquel... ¡Únete! Madre mía, qué puta mierda de conexión. ¡Qué puta mierda! ¡Puta mierda! ¡Qué puta mierda! Va, conexión, que es que no va. Está Cacho bien, ¿verdad? Los jugos que están detallados de ping, jugamos los Puchamil. A ver, oye, Luis. Vas a ir del grupo. Poso público, hazle el grupo. Salte, salte. No. Ay, Isaacs, de verdad. Tu conexión nos mató, eh. Tu conexión nos mató. No Funka, no. Que no Funka, macho. Que no Funka. Le voy a meter otra vez por no dejarlo ahí al chaval, pero vamos. Mira, el pobre de Cacho ahí invitando. Solo voy a pedir ya Cacho, chicos. Porque si no, chaval... Es que ya me... Es que le veo ahí en la compartida y... No, no, chicos, hoy ya bastante han regalado. No, no pidáis más. Bastante han regalado entre... Entre Vilar Vilo y Carlos, tú. Se han hinchado. A ver, eh... Vilar Vilo le podéis seguir, eh. Que tiene el canal de Twitch por ahí. Hace directos también. Hace sorteitos. Así que... Seguirle por ahí. La verdad que me equipó un mazo bonito. No te dan cuenta. Aquí jugamos a 131. Venga, va, que me invite... Que me invite... Ya, de verdad. Inmítame, ya. Porque, por favor, qué asco. Miquel, un saludo para Dano. Vilo. Un saludo para Dano. Saludos a la... Porque me escucha. Para Dano. Otra vez más para Dano. Un saludo. ¿Cuántos saludos quiere Dano ese? ¿Pero cuántos saludos quiere ese Dano? ¿Qué hace tú, mío? A ver. Menos mal. Menos mal, Isaacs, hijo. Menos mal con la conexión de la guagua. Estaba con la conexión de la guagua. Para Dano. Va. Vamos. Dano. Un saludo para mi novia, Leidy. Bueno, sí, para Leidy y para tu prima Carmen también y para tu tía Juanita, si quieres. Ya, va. Sí, para Rosa Melano. Un saludo. Vamos a hacer la magia... Ah, bueno, Zambrota, calla. Zambrota no está mal. Zambrota no está mal, tú. Bueno, bueno, a ver. Sí, para tu prima Carmen también. Está bien, está bien para ella, sí. Oye, no está mal Zambrota, ¿eh? Falto ella, falto ella. Para guagua. Bueno, no, no, no es tan ese, no es tan ese. Qué va, hombre, Zambrota por lo menos se utiliza. No es el Pires ese que le ha salido antes a Jim. A ver, Josh, va. Oh, Zambrota no está tan mal. Es tu turno, Josh. Falta la cabra, hombre. Ojos. Ya, ya lo dejo. Se les oye bajo. Ya voy. Madre mía, piqué, tío. Se la ha sacado, ¿eh? Mucho, mucho nabo. El mío es. Madre mía. Un poquito falta el respeto, pero bueno. Es que estoy viendo Twitter y Madridistas diciéndolo y te la sacaste, tal. Que Nuketan ha dicho que Vida es F, casi. Te has pasado de la raya, tío. Madre mía. Me he salido porque estaba en un partido, jodido. ¿Ha ganado? He ganado. Al ganas le he metido 3-1 al final. ¿En qué minuto le has matado? Ha sacado a Drogba, mire. Sí. Ah, ¿que lo ha hecho ya? Sí, lo he sacado de copa. Bueno. Ya, es decir, que ya no. ¿No lo va a autorizar? Ah, tal postre. De hecho, lo va a meter pa' otro. No, no. No me vas a tener aquí. Cinco días pa' que te haga un escondite, Josh. Cinco días pa' un escondite. Que no, que no. Fislón, gracias por la suscripción. Grande eres Miguel. Este icono va para ti. No digas nada, no digas nada. Uh, que cojo. Bueno, pues no que tal. Te has coronado con el vida, macho. El mejor de todo, macho. El líder. El único. El irrepetible. Un saludo para Dano y para... Un saludo a Adri, que ha sido mi primer rival de FUT Champions y me ha puesto un win-tweet de que ha sido mi primer rival y que estaba muy nervioso. Bien jugado, tío. ¿Cómo ibas? ¿Ya vas? ¿Era tu primer partido también? ¿Cómo no hay pin? Bueno, chicos, yo creo que toca jugar un poquito, eh. Yo lo siento, pero toca jugar un poquito.